Si un barquito de papel está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez soy yo, quizás soy yo Recordarás, así era yo, así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Cogíjalo, protégelo, contagiale el calor Mi amor, tal vez soy yo, quizás soy yo Recordarás, así era yo, así era yo Y cuando llegue al fin el muchachito aquel Que te ha de enamorar y se enojará al ver Que conservas de mí la foto de carne Esa vida y la que fui solo una ilusión Tal vez solo una ilusión Y nada más Música Y cuando llegue al fin el muchachito aquel Que te ha de enamorar y se enojará al ver Que conservas de mí la foto de carne Bésalo y dile que fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Música 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 Música